Dale arriba, cintura sola, da media vuelta y salte duro No te quites ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza y salte duro Para saciar más locura, para en la playa a mi lado, y que hay pachica pegado Quiero pedirse tu solo, para saciar más locura, para en la playa a mi lado, y que hay pachica pegado Hoy, 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 hoy